2 personas En el barco de agua personal Eran 5 ¿Cuántos? Sí, que eran 5 Estaba ahí uno volando por acá, uno ahí Dos, dos más Se las llevaron para la clínica Ah, los tres fueron vivos Dos y dos y quedaron muertos Están en la parte de adelante Bueno, por nada, con esto no hay traba ¿Está en el barco de grado? Sí